hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufopolis.com en este vídeo vamos a ver un increíble hallazgo científico en torno a una estrella un astro llamado t o y 178 el descubrimiento pues la verdad es que es increíble porque se basa en las órbitas de cinco de los seis planetas que estarían girando en torno a ella y que encima estarían en resonancia es decir estamos hablando de que estarían mostrando patrones repetitivos a su alrededor y que estarían alineando se cada pocas vueltas es decir que estarían posiblemente creando conjunciones sin parar como aquí esta información viene de la universidad de ginebra y de berna un equipo pues que estaría liderado por un hombre llamado ali adrién le leo no que había estado durante muchos años observando esta estrella de la constelación de sculptor no y que en un principio pues pensaba que allí había solamente dos planetas pero resulta que después de cálculos cálculos posteriores pues se dieron cuenta de que no había dos planetas orbitando la estrella además aproximadamente a la misma distancia sino que más bien había varios planetas en una configuración muy pero que muy especial todos menos el más cercano a la estrella estarían acompasados en una especie de danza rítmica mientras que estarían girando a este sol eso estaría exponiendo que estos planetas pues estarían repitiendo los mismos patrones que nosotros hemos visto por ejemplo en las lunas de júpiter y esto en el espacio por tanto no sería casualidad si nos vamos a júpiter por ejemplo a sus lunas más grandes a ello europa y ganímedes pues allí se produce un acoplamiento de mareas igual que en p o y 178 aquí por ejemplo y o tarda 1769 días en dar una vuelta a júpiter europa 3.551 días y ganímedes 7.155 días y esto significa que con una precisión impresionante menor del 1% por cada cuatro vueltas a júpiter que da y resulta que europa da 2 y ganímedes da 1 esto se ha visto entre la tierra y la luna esto es realmente increíble y entre neptuno y plutón es decir que hay constantes que realmente pues hay pues algo que se llama resonancias que no son casualidades pero es la primera vez que se haya esto en un sistema solar tan lejano y con tantos planetas ya con 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 planetas no con lunas no el problema y el enigma es que no es que estemos hablando de algo entre neptuno y plutón sino que estamos hablando de cinco planetas a la vez no estamos hablando de lunas que vayan en lo que sería pues una proporción de 4 2 y 1 no aquí estaríamos hablando de que los cinco planetas que por cierto son exteriores del sistema de planetas de esta estrella de hoy 178 seguirían un patrón impresionante de 18 por 9 por 6 por 4 y por 3 por tanto mientras que el segundo planeta de la estrella el primero que sería el primero en la lo que sería pues esta medida de resonancia pues estaría completando 18 órbitas el tercer planeta sería segundo pues estaría completando 9 y así sucesivamente hasta que el último pues daría tres vueltas es decir pues lo que sería pues unos unos cálculos preciosos y perfectos dentro del cosmos es decir que se estarían influyendo entre sí se ha descubierto adicionalmente que el sistema de hoy 178 pues es bastante especial al respecto de lo que se conoce como lo que sería la densidad resulta que allí existe un planeta con una densidad igual que la tierra que la que tenemos en la tierra pero es que resulta que justo al lado de él existe un planeta que tiene una densidad que es la mitad que la que tiene neptuno nosotros estamos rodeados de mercurio de venus de marte y la verdad es que neptuno nos queda bastante lejos pues no allí resulta que algo como parecido a la tierra vamos a decirlo así como terráqueo rocoso por resulta que al lado tiene a un planeta como un neptuno en torno a la densidad y esto pues no tiene sentido porque estoy diciendo esto por básicamente por nuestros cálculos hasta el día de hoy al respecto de la densidad de los sistemas solares nosotros estamos ordenados por ella es decir los planetas rocosos y más densos pues más cerquita del sol y lo que serían los menos densos por ejemplo júpiter saturno y urano pues estarían pues más lejos del sol pero allí no resulta que allí tendríamos un neptuno al lado de una tierra esto no tiene ningún tipo de sentido pero allí ocurre porque de momento es un auténtico misterio un enigma planetas gaseosos al lado de planetas que son rocosos de hecho incluso el planeta rocoso que hay allí es una super tierra es mucho más grande que lo que hay aquí no pero eso es rocoso pero es más grande y encima como decíamos antes pues rotando en armonía una armonía rítmica podríamos decir planetaria al principio de la estrella desde el primer planeta no pero desde el segundo planeta sí y eso hasta el sexto cómo poder entender eso entre planetas que encima no tendrían que estar el uno al lado del otro con respecto a su densidad más esponjoso ese que está al lado del rocoso allí un auténtico misterio si le damos más fino pues resulta que bueno pues el más interno pues estaría completando una órbita en torno a te hoy 178 en solamente un par de días es decir sería rapidísimo ese el mundo que hay allí el más interno ese iría pues a toda velocidad pero el más lento tardaría unas diez veces más y esto es muy curioso porque los seis planetas tienen tamaños entre uno y tres veces el tamaño de la tierra es decir estarían compensados aquí y sus masas llegarían a pues sea pues a compensarse conforme irían pues pues alejándose de ese sol entre una y treinta veces la tierra un auténtico misterio entonces bueno pues que hay allí de momento estamos viendo lo que son los exoplanetas pero esto nos va a servir para entender otros sistemas solares y por supuesto nos va a servir estudiar lo que sería la zona habitable de te hoy 178 porque aquí estamos viendo solamente lo que hay por fuera lo que serían los exoplanetas pero que hay por dentro sería posible que allí hubiese también tierras y que fuesen como la nuestra aunque fuese una super tierra bueno de momento ninguno de estos planetas están en la zona habitable pero bueno pues seguiremos mirando y viendo que se sigue descubriendo allí y bueno puedes saber si esos exoplanetas pues siguen teniendo características tan increíbles como las que os he contado en este vídeo nada más espero que os haya gustado muchísimo este programa que nada que si podéis aportar en la página de patreon vicente fuentes pues allí pues está mi cuenta vicente fuentes os lo agradecería muchísimo y también en la cuenta de paypal web fuentes 2 arroba hotmail puntocom muchísimas gracias por haberme visto y nada que sepáis que en una vida hay muchas vidas adiós y